Avanzan las investigaciones en contra del hombre que es acusado de secuestrar, torturar y abusar sexualmente a su expareja a quien mantuvo retenida por cinco días en su vivienda. El hombre permanece detenido a la espera de su próxima audiencia de juzgamiento. Aquí los detalles. La audiencia de juzgamiento se reinstaló a las ocho horas con treinta minutos de este martes en la unidad judicial norte y luego de seis horas se suspendió hasta que el tribunal penal dicte nueva fecha. En las audiencias de juicio por lo general de acuerdo a la cantidad de testigos que se presentan cada una de las partes, sobre todo fiscalía, se toma su tiempo. Que ya fiscalía descargó, presentó todas sus pruebas testimoniales y documentales. La joven de veinticuatro años fue rescatada el pasado veintiocho de enero por agentes de la unidad antisecuestros y extorsión UNASE, luego de cinco días de haber permanecido retenida en una vivienda ubicada en URDENOR. El acusado, su expareja, quien permanece detenido. Hasta que obviamente hay una sentencia en cual esperamos que sea un fallo a favor de la víctima. La hermana de Raquel relata que aparte de ser secuestrada, fue torturada y víctima de otros delitos. Él la golpeó, la amarró y la secuestró, ingresándole a su departamento en contra de su voluntad. Durante todo este tiempo, ella fue víctima de violencia física, psicológica y sexual. Él la golpeó, le amarró sus tobillos, sus rodillas, sus muñecas, llegando a torturarla con descargas eléctricas en sus partes íntimas. Raquel ha recibido ayuda psicológica y direccionamiento legal por parte de Amiga Ya No Está Sola, y en conjunto con la Defensoría Pública llevan su defensa. El implicado está siendo investigado por el delito de secuestro extorsivo, sancionado con una pena de 5 a 7 años de prisión. Adicional, se encuentra también abierta una investigación por el delito de violación. Fue violada y torturada, fue maltratada, golpeada, hasta que en algún momento tuvo oportunidad de pedir auxilio, socorro. La familia de Raquel exige justicia. No queremos que quede en impunidad ningún tipo de estos delitos. Raquel exige justicia, lo cuento yo, porque ella no puede decirlo. Informó Roselena Vascones. Torturada, violada. Las cosas que se ven. Imagínate tú, Mayra. Vente loca, desquiciada. Un ser humano, una mujer, cuando tú debes darle amor. Y era su compañera. Abrazo. Que no tuvo capacidad, no tiene la firmeza, la interés de un caballero de lograr las caricias o la atención de una mujer por las buenas, sino que tiene que llegar a ese extremo, torturar, encerrar la esclavidad. No, estamos en tiempo de debilitar, no de esclavitud. ¿Qué nos está pasando? Hombre, por Dios, ya tienen que revisar un poco esa situación. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Y ahora se ha suspendido la audiencia en este caso. Yo digo la justicia. Me decía algún amigo que regularmente hablamos temas jurídicos de normas, legislación que hay acá en el Ecuador. Dice, hermano, ten fe que esto va a cambiar. Pero ¿ya hasta cuándo, pues, hermano? ¿Cuándo va a cambiar cuando...? ¿Hasta cuándo con esta desuspensión de la audiencia ahora? Y después vendrán y que se retrasa este tema y que un mes más y que dos meses más. Y esta mujer que ha sido torturada, vejada, estrangulada, poco y más. Como una muñeca. Mira, como la... Pero mira esto. Se vuelve una muñeca y amada. Mayra, esto vemos en las películas de terror, ¿no? Que viene Jason o viene Freddy Krueger y todo el tema. Y comienza su víctima, la coge y la destroza. Hay una película, el fragmentado, creo que se llama. ¿Se han visto esa película del fragmentado? No, esa no. Un tipo que va, secuestra a la muchacha, las encuentra en cualquier parqueadero, en cualquier lugar. Y las lleva a su búnker, a su casa. Y ahí les hace de todo y al final las mata. Pero mira esto, hermano. Mira a este pobre y triste... Pobre y triste. Sinvergüenza, hijo de... Usted lo dio, pobre y triste, degenerado. Hijo de tu madre. Mírala cómo la coge como si fuese un animal. Un animal. Peor, porque ni a un animal uno lo coge así. Así, no, pues yo mi malito lo cojo bonito y toda mi malita ahí que a mi perrita la tengo. Y gracias a Dios la pudieron recatar, pero... Y ahora se suspende la audiencia. Y ahora, ¿cuándo será nuevamente la audiencia? Bueno, también los jueces, los fiscales se aplican a la norma, a la ley. Y eso es lo que yo le decía a mi amigo. También la ley es la ley. Hay que rectificar el ley. ¿Cómo hacemos, dice mi amigo, que es juez? ¿Cómo hago, hermano? Si tengo esta nota y me vienen acá y me traen esto y tengo que aplicarla. Entonces... La ley es la ley. Hay que reestructurar. ¿Cómo hacer esto? Porque si no también le cae el hacho. Es más...